El Cibate A veces nosotros decimos una cosa aquí, la gente no cree Mira, el Pachá, Roberto Ah, el Pachá Sí, Frederic Martínez, el Pachá Wow Hay que sacarle el premio al dramaturgo del año Tú sabes por qué me reí Sí, por qué Porque utilizaste una palabra o una frase que solamente la usan los cineastas El dramaturgo Sí, sí, como que la gente dice el drama Lo que me lo drama y dramaturgo Son dos cosas distintas, pero me gustó ahí Pero el Pachá se merece ser el dramaturgo del año Mire, es un evento que se organizó en Santiago Donde los presentadores estaban Nerson, Javier, el cocodrilo Y Frederic Martínez, el Pachá Ay, yo me imagino, qué desastre No, no, no fue un desastre Recuerda que el Pachá en tiempo atrás Hace un tiemposito habló mucho a Caballá de David Ortiz Lo que es natural en él David Ortiz estaba en ese evento Ay, Dios mío ¿Y qué pasó, Rocío? Tírela, señor director Están tirando los tuyos Porque ahí está el chover Nelson Mete el 29 en la noche Buenas noches Que tú haces llorar gente Que uno va a tu programa Te saluda Y tú te metes una cebolla Porque uno llore Te conozco los trucos Ya hablamos de Diloné y de Luis Polonia Salto al centro Domina el equipo de Santiago La tiene Diome de Girón Se la pasa Evaristo Pérez Evaristo Pérez Se la pasa el Grillo Vargas El Grillo Vargas Piblea La tiene Luis Felipe López Se la pasa Nelson Javier Nelson Javier al Pachá Tú eres inteligente Llegaste hasta allí Y no llegaste donde David Ortiz Tú debes llegar donde David Ortiz Y decirle Hola David Perdóname Ve allá Porque el perdón Es la grandeza del hombre Vaya donde David Ortiz Vaya donde David Ortiz Para que te represente el país Y te dé un aplauso Y dígale Yo te amo Perdóname Hablé baba Vaya allá Vaya allá Vaya allá Los hijos no opinan Los hijos actúan Vaya allá Él le da mucho respeto a Cocodrino He ahí Ya Pero ahora viene la parte Más importante Del Pachá Más de lo que Más de lo que Del Pachá Escucha Escucha ahí Ya pero no lo pica Ven 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 Que no No lo pica Ven Debo tres meses Pégate en la cual Pachá Y David me lo va a pagar Ya que Daniel Rivera El de Salud Pública Me puso a dar vuelta Y Eduardo Estrella David 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 Todos de pie Levántense de sus asientos Todos de pie Todos de pie Honor A quien honor merece Salón de la fama Lo botaron los maíz De Minnesota Lo vio su compadre Pedro Martínez Porque ahí es que está La grandeza del ser humano Que más importante En el San Javier Caerse Y nunca haberse levantado Quien no ha cometido Un error en su vida Ni los cinco dedos de la mano Y ya ni los cinco De los dedos de la mano Son parejos Y blu 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 Y bienvenido Que llegó el Pachá No Hay que dársela Como entiendes El dramaturgo Hay que dársela Porque Ya nosotros conocemos Pachá Y Naturalmente Frederick Martínez Él no se supo manejar En su carrera Y una de las cosas Que lo tiene a él En la posición La cual está Ha sido esta Mira La boca Que él fácilmente Te tira para adelante Sin Yo no sé Yo no sé Todo ser humano No nace perfecto Pero hay otros Hay otros seres humanos Que nacen Con más defectos Que otros Sí, sí El Pachá Es un buen comunicador Un buen animador El tipo la tiene Pero por mucho tiempo Se creyó La manzana Que La manzana prohibida Y al final Has tenido que Tragarse todas sus cosas Y hoy en día No está en la televisión Nacional O internacional Es por eso José Porque él La boca La boca de él Ha empañado A los demás Y no todo el mundo Es como David Al tigre que no lo había abrazado Mejor que lo Lo respugna Y lo echan para un lado ¿Cómo? La cual Recuerda que Aquel Aquel incidente Que tuvo dos veces Con Con Toño Rosario Sí Fue en Nueva York Grabando Y le dijo No, no Para mí es fulano Y en su propio programa En su propio programa Que ese Ese chomo Lo diré yo Pues lo dejaron ahí Nos mandan a comerciales Y no lo dejaron ahí Y resulta que él Terminó diciendo No, porque yo te lo dije Es fulano de tal ¿Tú entiendes? Entonces Todo eso Toda esa grandeza Que él tiene Como ser humano Todo Esas virtudes Por su boca Por sus malas acciones Por no pensar las cosas Según dice la persona Que lo conocen a él Que él es un buen tipo De buen corazón O sea Un tipo genial Tipo que Se quita las cosas Para dársela a otro Pero naturalmente A donde él Lo Lo daña Es lo que él hace ¿Tú entiendes? En lo que él dice En sus acciones En que yo soy el mejor Y Y lo demás Ya tú sabes Por donde viene el cuento Pero naturalmente Sí, José Hay que Hay que dársela Porque el tipo Sabe La verdad Que él sabe Indiscutiblemente Ahí vimos al Pachá Le pide perdón A David Ortiz Pero no No es que a ti Me esfuerzo De una vez Dice Tengo tres meses De programa Que tengo que pagar Y tú ¿Cómo lo vas a pagar? Y que tú Es que va a hacer esto Que tú Va a hacer el otro Pero Felicidad del Pachá Porque él puede hacer eso Quizás usted y yo No lo podamos hacer Y ahí De una vez Le tiró A Daniel Rivera El de salud pública Le tiró A Eduardo Estrella Que es el presidente De la cámara del senado Que lo tienen dado vuelta Es decir Por los anuncios Entonces el Pachá Ya se sabe mover Señores Gracias a ustedes Por haber estado con nosotros Manténgase ahí No se mueva de ahí Señores Esto es el debate Radio Show Estuvimos con ustedes Roberto Martínez José Gómez Lo que hacen falta En esta compañía Que seguro que están viendo El programa Recuérdese Que a usted le toca Lunes y jueves ¿Qué tal? Paso por aquí Para pedirles Que si no se han suscrito A nuestro canal JG Digital TV Hágalo ahora Suscríbase YouTube Facebook Instagram TikTok JG Digital TV Si hombre Suscríbete En farmacia Ya se ve Lo primero es Servirte Después Es brindarte La mejor calidad En todos los productos Farmacéuticos Medicamentos originales Con la mejor calidad Visítanos En la calle Cinco número Catorce Los Bordas Puerto Plata República Dominicana Servicio a domicilio Llamando al Ocho dos nueve Dos cincuenta y tres Cero cero setenta y cuatro Y al Ocho dos nueve Ocho sesenta y cuatro Nueve tres veinticinco Laboramos de lunes a sábado De siete treinta de la mañana A nueve de la noche Los domingos y días feriados De siete treinta de la mañana A ocho de la noche Farmacia Ya se ve Somos calidad y seguridad En nuestros servicios El Cervo Ategué El Cervo Ategué El Cervo Ategué Gracias por ver el video.